Yo arranqué la escuelita de mi papá, después a los 8 años me fui para Albacete, en Albacete estuve hasta los 15 y en los 15 años fue cuando el Málaga vino a por mí y bueno, surgió y pude irme. Juego de 5, Fabián nos está pidiendo que movamos mucho el balón, que nos asociamos entre nosotros, veo al grupo muy bien, Fabián, como ya te he dicho antes, le gusta que movamos el balón de un lado a otro y nosotros intentamos hacerlo. La verdad que es una linda experiencia pasar y compartir aquí con los compañeros, para mí siempre digo que es un orgullo estar en esta gran selección y bueno, la verdad que los compañeros son todos una excelente persona y han hecho que la atracción sea mucho más fácil. Sí, sí, la verdad que estamos todo el día de joda, con mi acento, sí, todos descansen pero bueno, tenemos una buena onda y la verdad que somos todos unos grandes amigos. Nadie sabe el sentimiento que hay hasta que se ponen la camiseta de Uruguay, es un sentimiento enorme, la verdad que como te he dicho antes es un orgullo llevar esta camiseta e intentaremos llegar a este país donde se merece. No, desde siempre, desde bien chiquitito, yo le decía a papá que quería jugar por Uruguay y bueno, gracias a Dios no he cambiado la opinión y bueno, yo me siento igual. Gracias. 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 Gracias.